Música Música Este es el sonido popular de la nueva invasión Música para el nuevo Perú Pónganse los pantalones y grise ¡Arraga! En los pueblos de corazón pequeñito Están llorando, llorando, tristes los niños En la puna sin techo, sombrero o abrigo Lloran los hombres más tristes que los niños Música Saldré en mi sepultura y por mi villa correcía Una por Marilena, pero todos, todos, vamos En Villa yo nací En Villa yo nací ¡Nos escucha! En Villa yo nací En Villa yo nací En Villa me crié En Villa yo estudié En Villa de vos morir En Villa yo nací Y me lleven a enterrar Sangre de lo mejor vida Y por mi villa de luchar ¡Allaos! ¡Sí! ¡Sale Don Francisco! ¡Sí! ¡Ya! El día que yo muera quiero que me vayan Y이다 En Villa yo nací ¡No! ¡No! ¡Muchas! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!